Lo de hoy, le comento que Puebla pasó a semáforo verde de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal. Además, hoy arrancan 16 módulos de vacunación permanentes que estarán en distintos municipios del estado, algunos de ellos muy cercanos a la capital, como Amozoc y Las Cholulas. Además, en las últimas 24 horas se han registrado, no hubo precisamente cero fallecimientos por COVID. Parece que está bajando el Omicron y ojalá y así sea. Por lo pronto, el tema va en este sentido. Le comento además que el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez resultó séptimo en una tabla de una encuesta que llevó a cabo la influyente revista Elecciones y Campañas en México, en la cual de 60 lugares Puebla. El poblano ocupa el séptimo por los servicios que se han prestado y también por las obras que se han llevado a cabo. Por cierto, que esta mañana Lalo Rivera está entregando la avenida 102 Poniente de Villa Frontera. Es una avenida que une a Puebla con Santana Chautenpan Tlaxcala. Importante, sin duda. La arquidiócesis de Puebla anunció ya formalmente que sí habrá procesión de Viernes Santo el 15 de abril. Se establecerán una serie de condiciones y reglas para evitar precisamente los contagios. Así es que hay que estar atentos. 15 de abril, la procesión de Viernes Santo en la capital después de dos años de estar suspendida. Y la próxima semana se va a llevar a cabo el miércoles de ceniza. Por cierto, el día de ayer empezaron los carnavales en los barrios poblanos. Y bueno, pues son celebraciones, es la cultura de nuestros barrios y ya están en estos días precisamente los barrios. El próximo miércoles empieza ya la cuaresma. Así es que estamos en plena temporada de Semana Santa, a unos días de que se inicie. En el caso de la Universidad de las Américas Puebla, el patronato de la Fundación Jenkins, que encabezan la familia Jenkins de Landa, reconoció que fue sobreseído el amparo presentado y por lo tanto la administración continúa a cargo del patronato nuevo que designó una ente gubernamental. Sí, la Universidad de las Américas Puebla tendrá que buscar la manera de ver cómo van a regresar precisamente y quién va a manejar administrativamente la institución. Por lo pronto, UDLAB Unida está convocando para que se lleve a cabo una resistencia pacífica, precisamente para que los nuevos patronos manejen la institución. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presentó ayer un libro sobre COVID. Una serie de investigadores importantes, entre ellos la doctora Lilia Cerillo, actualmente rectora, entregan una investigación sobre los efectos del COVID precisamente en la sociedad. Una serie de factores económicos, sociales, académicos, en los cuales, sin duda, la pandemia se ha reflejado. En el caso de la UAP, por supuesto, en una posición crítica, dice que está a revisión el modelo social que se lleva a cabo porque lo ha puesto en duda la pandemia. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación entregó el día de ayer los resultados de la cuenta pública, la revisión a la cuenta pública del 2020, y entre otras cosas, encontró irregularidades superiores a los 10 mil millones de pesos en las obras insignias y los programas federales, las obras del presidente López Obrador concretamente. Vamos a ver qué resulta de todo ello, pero por lo pronto, son irregularidades que podrán solventarse y, en su caso, regularizarse. En el caso de los estados y los municipios, encontraron irregularidades de 40 mil millones de pesos. Así es que este asunto está ahí. El Puebla de la Franja le dio verdaderamente satisfacción a su afición. El viernes pasado ganó 1-0 a Monterrey y se continúa como líder con 14 puntos del fútbol mexicano. Es el único que tiene. Hay tres que tienen 13 puntos, pero el Puebla tiene 14 y va por delante y hay un orgullo por volver a portar la camiseta de la franja. Le comento, además, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana esta mañana acaba de dar a conocer que en crímenes dolosos hubo una reducción del 14.4 por ciento y con esto dice que enero fue el mes de los últimos cinco años con menores crímenes dolosos. Este es un lugar que sin duda es importante. Y finalmente le comento que Marco Cortés, el líder nacional del PAN, estará en Puebla el día de mañana martes reuniéndose con sus dirigentes y con sus legisladores. Este espacio yo tendré que salir unos días de la ciudad de Puebla por temas importantes. Sin duda estaremos pronto de regreso, pero todos los servicios de lo de hoy se mantienen. Así es que eso es lo de hoy. Gracias y hasta pronto.